Bueno Gustavo, felicidades, doble, victoria y vaya golazo, ¿no? Bueno, antes de todo, muchas gracias. La verdad que necesitábamos la victoria y bueno, pude marcar en el último minuto y logramos festejar. Más allá de ese golazo que has pegado con todo y te ha venido del cielo, ¿cómo has visto el partido? No, fue un partido tenso, tomamos la iniciativa de hacer el primer gol, nos empataron y bueno, intentamos jugar, como también por parte de ellos, pero bueno, el resultado se volcó para el lado de nosotros. Gustavo, habías jugado en San Boi, tu primer partido, desde entonces no has vuelto a entrar en la convocatoria, hoy has vuelto, has jugado un rato y encima logras marcar el gol que da a los tres puntos. Muy contento, imagínate. No, la verdad que sí, muy contento, gracias también por la oportunidad de volver a entrar al campo y muy contento también por el gol, por haber marcado el gol. Por ser mi segundo partido, en esta vez me tocó entrar el suplente, pero muy contento por el gol. Cuando has empatado con la pelota, ¿veías ya que iba bien o te has venido a la victoria y que entra, que entra? Bueno, cuando chute, justo, o sea, tenía un defensa de ellos enfrente y logré ver, pero cuando quise salir festejando, mi compañero me abrazó y festejamos ahí entre nosotros. Vale, tres puntos que deja el equipo segundo aún, cinco partes por delante y todo depende de vosotros. No, ahora hay que pensar que cada partido es una final, hay que tenerlo en mente y todo depende de nosotros. ¿Alguna cuestión es? Muy bien, gracias.